hola muy buenas tardes bienvenidos a esta octava semana del diplomado primeros auxilios psicológicos a personas migrantes con perspectiva de derechos humanos pues el día de hoy es una sesión de lujo nosotros la semana pasada tuvimos la primera sesión del módulo 3 estuvo la doctora miérez gómez y a ana elena barrios como les prometimos la semana pasada ana elena está aquí presente aquí en la wii para darle la sesión desde las instalaciones y antes de darle la palabra para comenzar con la sesión de los impactos psicosociales y mecanismos de afrontamiento en la inmigración voy a dar la bienvenida como cada sesión a cada una de las sedes que nos acompañan por videoconferencia en méxico en eeuu y de una vez la bienvenida a nuestros participantes en línea y se va a hacer presencial que vienen llegando muchas gracias le doy la palabra a fresno bienvenidos en fresno cómo están hola bien bien saludos bueno ahora le doy la pala a la palabra a guadalajara paso fn4 paso libre cómo están en guadalajara guadalajara si están listos no ok bueno ahorita le damos de nuevo la palabra a guadalajara ahora vamos a pasar a ya está guadalajara no bueno douglas arizona cómo están en douglas douglas nos escuchan y claro buenas tardes hola bueno muy bien muchas gracias bienvenidos muchas gracias ya están listos excelente bueno eh nogales cómo están en nogales bueno nogales tiene el micrófono a apagar ahora vamos a al edén cómo están en tabasco cómo están en tenosique hola buenas tardes a todos por allá cómo están allá en el edén muy bien mucho calor por acá eso aquí tenemos algo de frío en la ciudad de mexico muy bien saludos a todos saludos ahora voy al norte del país cómo están en coahuila en saltillo ahí en la casa de migrante de saltillo extrañando a diana bien si nos abren en allá gracias muy bien emocionados de ver a dianita en otra pantalla cuando estábamos acostumbrados a verlo presencialmente en la oficina hola diana contentos de estar en esta octava sesión ya en la recta final casi del diplomado o al menos ya pasando la mitad de de la recta hola bueno también ustedes son admiradores de la ponente de hoy en la semana pasada el verco está muy conmocionado quien está con nosotros aquí en la wii es ana elena sí pero hace ratito habló dianita castillo y dianita trabajaba con nosotros ok ah jose luis es que cambias de estado muy drásticamente muchas gracias saludos en coahuila es que nos hablaban de nosotros hablaban de tabasco ok bueno cómo están en oaxaca en ixtepec hola qué tal buenas tardes saludos a todos por allá saludos ok bueno los ángeles cómo están en california ok hola buenas tardes cómo están bien y a ver cómo están todos bien nice nice no te vemos solo te escucho bien cómo están ustedes hasta allá con mucho ánimo seguramente ah ya puse la cámara ya ya te vemos sí bueno gracias gracias ok bueno voy de nuevo con texas cómo están en macallon qué tal buenas tardes encantados de estar en esta octava sesión del ya listos bienvenidos bueno ahora voy a chiapas cómo están en san cristóbal hola bienvenido a todos y todas si estamos bien acá en san cristóbal gracias qué bueno ya también hay admiradores de nuestra ponente de hoy enlace que es la organización donde trabajan elena es muy cercana a voces son organizaciones hermanas entonces muchísimo gusto que estén allá también que estén el enaca con nosotros bueno regreso regreso a texas cómo están en laredo hola buenas tardes muy bien aquí este ahora que dicen que es la octava sesión ya llevamos dos terceras partes este se escucha muy bien se ve muy bien y estamos aquí a la orden muchísimas gracias san laredo por estar aquí con nosotros siempre si ya es la octava semana del diplomado ya nada más faltan cuatro y acabamos ahora voy a tapachula cómo están en ecosur hola muy bien solo que tenemos fuertes lluvias estamos esperando el resto de los participantes muy bien por aquí con nosotros bueno guadalajara ya está con nosotros o sigue sigue apagados no guadalajara no entonces nogales tampoco no bueno sin más preámbulo antes de dar bueno si voy a hacer un poco de preámbulo la semana pasada leímos las las biografías de cada una de las ponentes pero me gustaría si están de acuerdo voy a dar una breve reseña de el trabajo de Anelena Barrios ella cursó la especialidad en psicología intercultural en Francia y la maestría en psicología social y violencias políticas en Guatemala ha trabajado con personas migrantes en diversos contextos a lo largo de nueve años primero como voluntaria en la casa inmigrante en ciudad Juárez y luego en Francia dando atención psicológica solicitantes de asilo refugiados de diferentes orígenes y nacionalidades desde hace siete años trabaja en Chiapas con comunidades capesinas e indígenas de origen migrante desde la organización civil enlace comunicación y capacitación realiza trabajo psicosocial con colectivos de mujeres y grupos de jóvenes que trabaja por el derecho a no migrar ha promovido y desarrollado acciones articuladas con diversas organizaciones para el ejercicio y exigibilidad de los derechos de las y los migrantes en la frontera sur y dentro de sus principales publicaciones está abriendo fronteras con el corazón que es una guía metodológica de atención psicosocial para 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 migrantes justo la semana pasada algunos de ustedes preguntaban sobre autores que trabajaban el tema de la psicología social desde la migración pero ellas son muy humildes y pues no dijeron pues nosotras no pero son de los pianeros en el trabajo psicosocial desde la perspectiva de la migración un honor Ana Elena que estés con nosotros muchísimas gracias por acompañarnos tiene la palabra muchas gracias pues buenas tardes a todas y a todos me alegra mucho poder estar ahora de manera presencial y poder estar viendo pues frente a mí algunas caras y igual de manera virtual pues quienes ya se asomaron por la cámara y escuchar pues igual algunas voces saber que estamos interconectadas interconectados pues en esta tarde y con este interés de seguir compartiendo experiencias pues entonces como decía Asia hoy es nuestra segunda sesión es vamos a retomar el enfoque psicosocial el trabajo psicosocial con personas migrantes y familiares de migrantes entonces bueno pues para la sesión de hoy tenemos dos objetivos que el primero es presentar los elementos de trabajo psicosocial y los lineamientos para la aplicación del enfoque psicosocial de esto ya comenzamos a hablar en la sesión pasada pero tenemos pendiente para hoy digamos terminar de aterrizar cuáles son esos elementos en la aplicación y bueno en relación con eso es la tarea que dejamos la sesión pasada vamos a dar un tiempo también para poder hablar de esa tarea el segundo objetivo es identificar los impactos psicosociales a los que están sujetos las personas migrantes con el fin de que las y los participantes comprendan cómo se pueden potenciar los mecanismos de afrontamiento a través del trabajo psicosocial entonces vamos a ver un poquito la ruta de nuestra sesión de hoy bueno entonces eso vamos a iniciar decía pues poder aterrizar los elementos del trabajo psicosocial la en la sesión pasada estuvimos hablando sobre todo de los fundamentos y de algunos preceptos importantes que dan origen al trabajo psicosocial a esta metodología o esta teoría psicosocial entonces el día de hoy pues vamos a verlo ya mucho más aplicado en la práctica entonces de ahí vamos a ver después de ver estos elementos del trabajo psicosocial a través de pues de una metodología o digamos de una manera ilustrativo pedagógica que es la casa psicosocial que les presentaremos en unos momentos después qué es lo que necesitamos en nuestras organizaciones en nuestras instituciones para trabajar con enfoque psicosocial verdad pues muchas veces suena este no pues en nuestra organización trabajamos con enfoque psicosocial hacemos trabajo psicosocial pero realmente eso en que en que se aterriza en que conductas en que actitudes en nuestros equipos este en que se concreta y entonces decía ahí es donde vamos a retomar el ejercicio que quedó de tarea de la sesión pasada esta después vamos a hablar ya vamos a entrar en los impactos psicosociales en la migración y los mecanismos de afrontamiento como estas dos caras de la moneda cuando hacemos un trabajo psicosocial ¿no? pues por qué estos dos elementos son tan importantes y bueno pues finalmente el trabajo psicosocial como potenciador de las fortalezas de la persona entonces esa es nuestra ruta para el día de hoy y entonces vamos a comenzar ya con nuestro primer tema que es el de la casa psicosocial, el de los elementos de la casa psicosocial entonces Nieves, ¿está conectada? Ah ok, bueno entonces mientras, vamos a dar igual unos segunditos a ver si Nieves puede reconectarse y mientras tanto pedimos a las sedes Ah, muy bien, que puedan ir abriendo la presentación que se llama la casa psicosocial Hola Mana Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bien ¿qué les pasa pues? Hola para las sedes también y quienes están ahí virtualmente Nieves, tienes la palabra Vaya, muy bien Bueno, muy bien Entonces, vamos a ir retomando lo que veíamos en la sesión pasada de este modelo psicosocial, lo que nos habíamos quedado también mucho en la, pues en esta, a ver, un momentín en esta pues inquietud todavía de ir conociendo qué es esto de el modelo psicosocial, el enfoque psicosocial y para eso, bueno, hemos, llevamos ya como unos años que va a llegar el modelo psicosocial en el contexto de la migración viendo de qué forma se pueden transmitir algunos principios psicológicos que quizás sean pues a veces un poco complejos de entender cómo los podemos ir transmitiendo pues para personas de otras disciplinas y otras experiencias, ¿no? Entonces, es ahí donde pues tenemos este ejercicio de la casa psicosocial que vamos a ver qué tal nos sale esta casa psicosocial ha sido construida con el apoyo de la Fray Matías, del Centro de Derechos Humanos de Fray Matías de Córdoba en Tapachula el ejercicio, digamos, los contenidos viene de todo un esfuerzo de lo que veíamos el otro día abriendo fronteras con el corazón, ¿no? de diferentes organizaciones y esto pues hemos venido aterrizándolo en esta presentación ya digo con el apoyo técnico del Fray Matías que Anelena y yo pues trabajamos con el equipo Entonces, vamos viendo cómo lo primero de todo una casa tiene sus andamios, ¿no? Ahí primero vemos esta casa que está aquí como en blanco le damos otro clic y ahí nos va apareciendo un andamio le damos otro clic y ya dice uno Todas y todos tenemos algo que aportar y esto va a ser bien importante en el enfoque psicosocial Decíamos el otro día que van a haber diferentes experiencias y disciplinas que se integran y acá pues también hablábamos el otro día un poco de la educación popular, ¿no? O sea, donde entre todas y todos vamos a construir conocimiento No, no vale más el conocimiento de unos, de otros el grado de estudios, de experiencias o sea, todo el mundo tiene algo que aportar Damos un segundo clic y vemos aquí la comunicación horizontal y esta comunicación horizontal pues está muy vinculada con todas y todos, tenemos algo que aportar porque vamos a ir hablando de cómo establecemos sistemas de comunicación donde todas tengan algo que decir y no sistemas de comunicación verticales donde, digamos, puedan existir jerarquías en función de poderes, ¿no? El poder de la información, el poder del experto el poder de que se hagan las cosas el poder de formar parte de una estructura Entonces, vamos, acá es la comunicación horizontal va a tener también mucho que ver con la toma de decisiones que ustedes estaban viendo en el instrumento que les facilitamos que lo vamos a revisar más tarde Entonces, cómo entre todas y todos construimos tomamos decisiones, buscamos información, nos coordinamos Damos otro clic y dentro de estos andamios también que van a sostener nuestra casa psicosocial vemos las relaciones de poder y la influencia entre las personas del grupo Las relaciones de poder, lo decíamos antes pueden variar, pues quien controla el presupuesto de una institución tiene poder Yo ahora mismo, aquí conversando, puedo tener poder ¿Verdad? O también tiene poder que me puede cortar a mí la comunicación Tiene poder que lleva más años en una estructura Tienen poder las personas que han sido vulneradas también, porque tienen el poder de decidir el poder de que otras instituciones que trabajan para ellos sigan funcionando o no Es decir, poder tenemos todos y todas Lo que hay que hacer justamente es cómo yo me hago cargo del poder que tengo para que ese poder no vaya a terminar construyendo relaciones verticales de comunicación Y aquí nos dice este pilar también y la influencia entre las personas del grupo Y esto va a ser bien importante cuando trabajamos con grupos de diferente naturaleza Un grupo organizativo, un grupo de personas migrantes Un grupo de mujeres Siempre sabemos que cada persona en el grupo representa diferentes roles Está el que deja un poco ir las cosas Está el que es más líder, el que se queda callado Es decir, cada uno va a tener y tenemos que ubicar quién hace qué para o quién se comporta cómo para, pues de esta forma, facilitar mejor esos procesos de comunicación horizontal Damos otro clic y vemos cómo también acá en los andamios va a ser bien importante las metas que las personas se plantean o las metas que se plantea el propio grupo Grupo como un colectivo que quiere algo Puede ser la institución Puede ser, nuevamente digo, un grupo de migrantes Puede ser la cooperación internacional Puede ser el Estado Es decir, al final las expectativas y las metas que nos planteamos lo van a definir todo Si yo quiero algo, me voy a mover Voy a ir dando pasos para lograrlo Si yo no quiero nada, entonces no los voy a dar Y aquí las metas también Cuando trabajamos con colectivos diferentes vamos a ir viendo que quizás lo que yo quiera no es lo mismo que lo que quieran los demás Damos otro clic y dando un paso más allá decimos, o sea, yo ya tengo una meta Bueno, es qué hago y qué no hago Qué hago, qué hacemos Pero a veces también qué es lo que dejamos de hacer Si tenemos una persona que va a hacer o sea, que tiene una solicitud de refugio llega a la Comar, hace su solicitud de refugio y llega un día y va dando sus pasos va haciendo su lucha O sea, pues eso tiene o una solución positiva o una solución negativa Pero si no hace nada definitivamente si hay una detención va a haber una deportación Es decir, lo que hago y lo que no hago pues también me lleva a ir construyendo un camino Vemos que de lo que hacemos y no hacemos pues también recibimos recibimos algo de lo que hago de lo que digo Es decir, cualquier acción que cualquiera de nosotros y nosotras hagamos no son neutras O sea, al final va a haber una repercusión Y esto es bien importante cuando hablamos de la toma de decisiones En el trabajo con personas migrantes igual que en otros escenarios siempre hay tomas de decisiones y cada decisión va a tener repercusiones positivas y repercusiones negativas ¿No? Y entonces ¿Cómo vamos balanceando estas repercusiones en los dos sentidos? Entonces vamos viendo ¿No? O sea, cómo las personas tienen metas tienen expectativas hacen cosas o hacemos cosas ¿No? A veces coincidimos en lo que queremos hacer a veces no las expectativas coinciden a veces no y en función de lo que hagamos o de lo que no hagamos los escenarios van a ir cambiando los contextos los escenarios las oportunidades van a ir cambiando y damos otro clic donde vemos que dentro de todo esto va a ser muy importante y de hecho es otro de los de los andamios que vamos a ver un poquito más adelante las emociones los pensamientos y los sentimientos o sea que las personas estén o estemos tristes alegres enojados con cólera cansados eso va a influir también en un clima grupal eso va a influir también en que pues sabemos que a veces ya bajó un poco el interés y vamos a dejar de hacer cosas a veces pues cuando las cosas van bien como que a uno le entra mucha más energía y se quiere hacer ¿verdad? por eso es que en el enfoque psicosocial emociones pensamientos y sentimientos son un eje bien importante y esto va a ser todavía más importante cuando hablamos de situaciones difíciles y dolorosas ¿no? como pues es el hecho de estar separado de tu familia y no poder regresar porque uno está amenazado en su país de origen como es el haber sido violentado en la ruta migratoria como es el haber sobrevivido a un accidente o haber sido testigo de que otras personas han sido violentadas etcétera entonces acá y esto lo vamos a ver porque lo vamos a ver más adelante en los impactos psicosociales damos otro clic y vemos acá un principio que se llama la percepción de control yo controlo mi realidad este principio cuando las personas están siendo desplazadas de su cotidianidad es bien importante es decir cualquiera de nosotros cuando vamos de viaje a otro lugar nos trasladamos llegamos al hotel y al principio estamos un poco desorientados ¿no? en una casa y dónde están las cosas y aquí ahora es el desayuno y dónde está la cama y cómo funciona la ducha entonces esto digamos ahí hemos perdido control porque no estamos en nuestra cotidianidad cuando estas situaciones se vuelven incluso mucho más difíciles y con menos recursos como son las personas en condiciones de migración y sobre todo de migración forzada de desplazamiento forzado esto definitivamente va a cambiar muchísimo más y aquí este principio va a ser un andamio fundamental porque el trabajo psicosocial va a tener que ir dirigido justamente a ver cómo recuperamos esa percepción de control es decir va a haber un avance muy importante y vamos a ver también en el en el módulo en el de dentro de dos sesiones cómo todo tiene que ir dirigido a esa percepción de control y eso que va que las personas tengan algo que decir las personas tengan algo que hacer las personas tengan la posibilidad de tomar decisiones y para eso pues van a necesitar información por ejemplo entonces este principio el de percepción de control y la necesidad de controlar su realidad va a ser importantísimo y aquí también otro de los principios muy importantes es construir la idea del sentimiento de yo sí puedo es decir la discriminación el etiquetamiento la exclusión etcétera van construyendo en las personas la idea de que uno no vale nada uno no sirve uno no puede hablábamos en la anterior sesión del principio de dignidad es decir frente a las violaciones a derechos humanos se rompe queda muy muy dañada la dignidad y esta dignidad va muy vinculada con esta idea y sentimiento de yo sí puedo entonces desde el enfoque psicosocial igualmente va a ser muy importante el ir construyendo esta idea de yo sí puedo y esto lo vamos a poder hacer desde cualquier disciplina si estamos documentando el caso desde lo legal bueno tenemos que ir viendo de qué forma la persona pues va controlando esa posibilidad de dar su testimonio va entendiendo cómo es un proceso cómo es un proceso de solicitud de refugio o cómo es un proceso de solicitud de visa humanitaria etcétera en la medida que damos más herramientas la persona no sólo controla su realidad sino que también sí puede estamos en la casa psicosocial los andamios en el punto número 9 y acá este último clic que es el décimo principio y el último pero que sustentan el fundamento de este modelo que nosotras estamos proponiendo es que las personas tienen formas diferentes de pensar y en estas formas diferentes de pensar me tengo que ir a otra diapositiva que es una diapositiva que decía las personas tenemos una forma de pensar que nos lleva a hacer las cosas de una manera u otra este principio también va a ser bien importante y es un poco complejo o sea la explicación de este principio psicosocial que viene de la psicología y sobre todo de la psicología cognitivo-conductual ¿qué nos hace ver? no sé si tienen ahí la transparencia la diapositiva y dice una de esas formas de pensar tiene que ver con lo que pienso y siento sobre las cosas que me suceden o le suceden a otras cosas nuestra cabeza siempre necesita encontrar explicaciones a lo que nos va sucediendo en la vida o encontrar explicaciones a lo que le suceden a otros ¿no? ¿por qué suceden las cosas? ¿a quién atribuimos la responsabilidad de lo que nos pasa? y es así que vamos encontrando algunos puntos y podemos pensar que lo que me sucede o le sucede a otros es por lo que hacen o dejan de hacer ¿verdad? o sea es que si no hubiera agarrado ese camino como yo le dije al final no le hubiera pasado eso es que ¿por qué no me hiciste caso si te dije que no te fueras en la bestia? ¿no? entonces ahí es donde empezamos a atribuir incluso yo o sea si hubiera hecho caso eso se le llama la ilusión retrospectiva si yo le hubiera hecho caso a fulanito fulanita y no hubiera agarrado este camino al final no me hubieran asaltado yo ya lo tenía que haber sabido entonces todo eso pues va digamos va a ir construyendo mi forma de pensar y en función de cómo pienso también voy a actuar porque a partir de ahí esto es muy básico porque a partir de ahí también es que surge el etiquetamiento la estigmatización la exclusión el racismo y la discriminación ¿verdad? ahí también nos dice que podemos pensar dice pienso que el mundo es un lugar predecible se sabe lo que va a pasar en el día el mes o la vida es decir ustedes se han levantado ya en la mañana sabían que tenían que ir a trabajar sabían que se tenían que conectar a las 4 de la tarde que bueno pues aquí el internet iba a funcionar muy bien que nos íbamos a poner es decir hay una estructura de orden e incluso uno de los ejemplos si uno va en un bus en una camioneta por poner un ejemplo ciudad de Guatemala donde asaltan bastante los buses o sea uno sabe más o menos que los buses los pueden asaltar pero igual hay que tomar el bus porque igual hay que llegar al lugar de trabajo ¿no? si yo si yo yo pues yo sabiendo esto agarro el bus porque no no me queda de otra y además pues empiezo a pensar que ese bus concretamente no lo van a asaltar ¿no? entonces si yo tuviera la certeza de que ese bus concreto que pasa a las 8 y 5 de la mañana lo van a asaltar yo no me subo a ese bus esperaré y me iré a otro es decir cuando hacemos las cosas es porque tenemos en la cabeza una idea de que pues el lugar en el que estamos es seguro el lugar es predecible y decimos también que las personas que lo tienen ahí pienso que las personas son buenas y bondadosas es decir que la gente me va a ayudar etcétera ¿no? y decimos acá siento que nada malo me va a pasar entonces todo esto va a ser bien importante porque esta forma de pensar en la que va construyendo al final cómo nos sentimos qué pensamos y cómo actuamos ¿no? estos son como el principio básico que obviamente cuando las personas se ven obligadas a salir de su casa en las condiciones en las que están o a vivir en determinados lugares y empiezan a ser vamos a decir víctimas ¿no? de violencia de discriminación de exclusión o sea todos estos esquemas se empiezan a descomponer o sea pues al final parece que las personas no son tan buenas o sea yo vine a México y esperaba que México por la situación de violencia que vivo en mi país en Honduras me iban a dar el refugio o sea no había como era obvio pues no no es tan obvio entonces como todos estos por eso son principios básicos que vamos a ver cómo quedan trastocados entonces ahí me regreso otra vez a esta casa psicosocial ya hemos visto esos 10 principios los andamios y ahora daríamos otro clic donde vamos a ver cuáles son las paredes y las paredes van a ser como el marco de referencia que tenemos las paredes pues es que vamos a trabajar con población que es excluida pobre analfabeta u otros grupos pertenecientes a grupos excluidos y lo ponemos como paredes porque es lo que también nos va a ayudar a definir nuestra metodología es decir no trabajamos igual no utilizamos la misma metodología con población analfabeta que con población universitaria no trabajamos de la misma forma con personas que hablan un idioma maya por poner un ejemplo con personas con las cuales estamos hablando en español o castellano es decir todo esto nos va a marcar no trabajamos igual si son mujeres que si son niños que si son personas mayores no otra de las paredes que tenemos es el contexto un contexto político económico cultural social educativo o la construcción de las normas sociales no entonces eso también nos va a marcar no se puede trabajar en una igual en un albergue a lo mejor de la ciudad capital de ciudad de guatemala donde con migrantes en tránsito que trabajar por ejemplo en saltillo no es decir las condiciones de seguridad inseguridad y el contexto político son diferentes y eso nos van a marcar también hay un contexto económico para trabajar pues hace falta recursos económicos y eso también nos lo va a marcar cultural social educativo etcétera y otra de ahí pues eso tenemos esas dos paredes damos otro click y nos encontramos con la puerta de la casa psicosocial y hemos ubicado esta puerta como la confianza sin confianza no hay posibilidad de establecer relaciones con las personas y por lo tanto no hay posibilidad de que nos conversen de que nos platiquen de qué les ha pasado cómo se sienten qué piensan en el modelo psicosocial la puerta de entrada es la confianza ¿no? entonces habrá que construir herramientas para construir esas relaciones de confianza damos otro click y vemos las ventanas estas las van a ver con Anelena un poquito más adelante que las ventanas son las formas positivas que hemos encontrado para salir adelante las cosas lugares o personas que nos han dado fuerza nuestra casa psicosocial las ventanas es por donde entra aire por donde entra la luz ¿no? por donde vemos también otras experiencias quién pasa por la calle si llueve entonces van a ser los mecanismos de afrontamiento y aquí ubicamos pues ya decimos algunas que son cosas situaciones para salir adelante y pues ubicamos particularmente la espiritualidad pero esto lo van a ver lo vamos a ver hoy más en detalle en la presentación después del receso después o antes y también vemos en estas ventanas algo que nos va a dar mucha fortaleza es esta idea de construir salud ¿no? o sea socialmente socialmente vamos viendo cómo nos preocupamos por si estás enfermo ah que me duele la cabeza y que te pase encontrar una explicación y que me duele aquí me duele allá estoy resfriado etcétera aquí la propuesta es y esto tiene mucho que ver con el autocuidado el cuidado de los equipos el autocuidado que van a ver con Patricia Zamudio es cómo construimos procesos herramientas situaciones que hagan que construyamos continuamente salud no enfrentemos la enfermedad sino que construyamos salud ¿no? para estar sanos y sin enfermedad uno para los equipos pero es muy importante que traslademos esto también para las personas migrantes para las que trabajamos entonces tenemos esas tres paredes digo perdón esas tres ventanas y pasamos ya al techo y tenemos un techo que al final es lo que lo que queremos lograr y esto lo veíamos también el otro día cuando decíamos que es esto del modelo psicosocial el modelo psicosocial pues involucra muchos niveles muchas esferas individual familiar comunitaria etcétera vimos escuchamos a Martín Baró y allá decimos que nuestro techo va a ser la transformación de una realidad social donde los hombres y las mujeres sean tratados de forma igualitaria un mundo donde no importa de qué pueblo vengo ni la edad que tengo ni cuál es mi opción sexual o si tengo una dificultad de salud también nuestro techo será un mundo de mayor igualdad y equidad en la distribución de la riqueza y el acceso a los recursos de la madre tierra esto tiene mucho que ver hoy en día con todas las luchas de defensa de territorio y de respeto a la naturaleza que sabemos que están generando mucho deterioro y además mucho desplazamiento y por último el techo es un mundo sin violencia donde se escuche la palabra de todas y todos donde sea posible construir un país con el que nos sintamos bien esto igualmente pues para los países con tanta violencia como son los países de centroamérica y méxico entonces bueno yo aquí ya terminaría no terminaría no perdón nos falta la última acá no sé si están viendo en sus diapositivas que tenemos a arquitectos arquitectas obreros albañiles obreras entonces aquí pues aquí están y aquí somos nosotros ¿no? todas las personas que andamos en esta construcción de la casa psicosocial pues que tienen este papel tan importante la construcción de sus andamios el techo las ventanas la puerta etcétera y pues ahí todas y todos somos diferentes ¿no? cada uno pues va a aportar desde su experiencia personal y como pues todas y todos tenemos también que tener procesos de cuidado para estar fuertes en esta construcción de la casa psicosocial entonces aquí me quedaría para bueno pues ahora ya un espacio de dudas preguntas inquietudes ¿tienen dudas en las sedes? ¿alguien quiere abrir su micrófono rápidamente? ¿no? bueno vamos a hacer preguntas pero ¿quién abrió el micrófono? digamos que para dudas generales sobre el enfoque psicosocial y la tarea de la vez pasada va a ser sobre todo el espacio de 5 a 10 ahorita es específicamente con respecto al modelo psicosocial bueno ¿parece fresno? ah bueno a ver le damos la palabra claro clarísimo claro clarísimo ha quedado todo bien le damos la palabra fresno hola buenas tardes mi duda la explicación de de la construcción de la casita como una forma de expresar del ¿qué no se puede decir pues toda esta situación psicológica de la migración tiene algún sustento teórico o solo es una forma de poder explicar una forma de una manera más esquemática o didáctica el problema que estamos atendiendo muchas gracias en fresno ¿quién contesta? ¿nieves? ¿contesta o no contesto? si quieres que sí contesto yo sí la la casa psicosocial tiene un sustento tiene un sustento teórico fuerte en diferentes es un modelo ecléctico que viene de la psicología psicología social y psicología psicología social psicología clínica y psicología educativa o sea yo creo que une esos digamos esas tres miradas de la psicología desde la psicología social el otro día pues hablábamos de la psicología de la liberación donde uno de los representantes más fuertes es Ignacio Martín Baró de ahí también tiene un componente fuerte de la psicología cognitivo conductual ¿no? de personas como Janoff Bullman que nos habla que nos habla justamente de las atribuciones del mundo justo igual que Lerner y también Bandura que nos habla mucho de la teoría de la de la autoeficacia todas ellas o sea vienen de ese modelo de psicología social más cognitivo conductual y tiene también otros referentes más en la línea de la psicología del trauma cuando pues vamos viendo que las personas quedan impactadas por determinado tipo de situaciones entonces ahí también o sea tiene otra de las bases cuando decíamos es importante los sentimientos y pensamientos ¿no? que tienen las personas y muy particularmente cuando han vivido situaciones difíciles entonces un poco esos van haciendo los sustentos y decía el educativo porque tiene también una base fuerte en la educación popular que nos dice que todas y todos tenemos la posibilidad de construir conocimiento con algunos autores como Pablo Freire y de ahí bueno luego ya uno empieza como a meter otras cosas que puede venir de psicología de la gestal ¿no? que pues es entre más clínica también ¿no? un poco esos son los sustentos y justamente yo decía al principio que como el modelo psicosocial pretende digamos incluir a todas y todos pues es cómo trasladar conceptos que al final pues son un poco a veces complejos cómo trasladarlos para un manejo más fácil más fácil ¿no? de cualquier persona puede ser personas que están en una comunidad trabajando como pueden ser abogados como pueden ser trabajadores sociales como puede ser la persona que abre la puerta ¿verdad? de una institución entonces este ejercicio y este esfuerzo que hicimos era justamente eso cómo trasladar conceptos complejos a pues eso pues a otras disciplinas y encontramos esto ¿verdad? de la casa psicosocial que obviamente cualquiera de sus sugerencias son bienvenidas porque pues estamos en un proceso de construcción en ese sentido solamente me gustaría completar un poco en la línea de lo que yo he diseñado ¿verdad? Escúchame vos de la voz de la de la de la de la de la justamente preparamos una pequeña presentación que ya está en la plataforma que se llama raíces y fundamentos teóricos del modelo psicosocial porque ciertamente bueno en la sesión pasada empezamos a abordar pues decíamos ¿no? cuáles son estos como estos principios o cuáles son estas premisas premisas éticas de donde viene el trabajo psicosocial o el modelo psicosocial pero este modelo no es un modelo improvisado por nosotras el modelo psicosocial toma elementos de distintas corrientes sobre todo de la psicología pero no solo de la psicología ya nieves ha expuesto pues algunos de los teóricos o algunas de las ramas de la psicología de donde viene este modelo pero por ejemplo algunas de las que no mencionó es la psicología comunitaria con Maritza Montero toma fuertes bases de la psicología comunitaria de la psicología política también de la teoría de la resiliencia que hablaremos de eso un poco más tarde y bueno y de la educación popular ya lo decía Nieves pero digamos no solamente en cuanto a la metodología pedagógica sino también en sus bases centrales en sus bases de cuestionar el propio modelo de lo que hacemos en función de la transformación de un sistema o de una transformación estructural en cuestión de que las acciones que hagamos vayan hacia la transformación de las relaciones de poder al final que es de donde proviene la violencia estructural que justamente Ignacio Martín Baro desarrolla en toda una obra muy completa vuelve a retomar las bases de la psicología social y la reescribe a la luz de la realidad latinoamericana especialmente centroamericana de la guerra y a raíz de ahí digamos que se reinterpretan y se adaptan de una manera con bases teóricas es un ejercicio teórico muy riguroso se adaptan estos conceptos y de hecho a Ignacio Martín Baro se le conoce como el padre de lo que hoy es toda una rama de la psicología que es la psicología social de la liberación entonces preparamos justamente para no extenderme tanto en este punto preparamos un par de diapositivas es una diapositiva en la que a través de una imagen de un esquema como muy breve pusimos justamente todos estos estas raíces del modelo psicosocial en el modelo psicosocial mismo pues digamos algunos de los autores o de quienes están escribiendo justamente haciendo ese puente entre la teoría es todas estas teorías que ya hablábamos y la práctica en el contexto actual porque decíamos uno de los fundamentos del trabajo psicosocial es que se nutre de la realidad presente del análisis de un ejercicio sistemático de análisis de la realidad entonces como esos conceptos teóricos pues que a veces pueden venir incluso de otras geografías o que ya han sido aterrizados geográficamente pues por ejemplo como Martín Baró como eso realmente cobran vida a la luz del contexto en el que estamos trabajando o sea un concepto si no tiene aplicabilidad y en ese sentido vida a la práctica a la praxis que ese es justamente uno de los principios fundamentales de la educación popular el combinar la teoría con la praxis entonces pues un modelo teórico que se queda solamente en lo teórico pues no no tiene no tiene sentido cuando justamente lo que buscamos es ese techo de la casa psicosocial que decía Nieves y entonces este pues este modelo decía como algunos de los autores del modelo psicosocial como tal por ejemplo Carlos Beristain Carlos Martín Beristain está también Pau Pérez y bueno de hecho ya hay como todo un acervo bibliográfico del grupo de acción comunitaria que está en esta lámina que ya está en la plataforma porque justamente la enviamos ya ya está subida la plataforma se llama raíces y fundamentos teóricos del modelo psicosocial y ahí hay algunos referentes teóricos lo que es cierto es que el modelo psicosocial aplicado a la migración realmente es poco lo que está ya sistematizado no quiere decir que no sean pues muy numerosos los esfuerzos de este o el mismo de trabajo psicosocial que se está haciendo en distintas geografías pero como tal trabajo sistematizado es poco lo que hay y es en ese sentido que el ejercicio la publicación de abriendo fronteras con el corazón que está también como referente uno de los referentes bibliográficos pues justamente ha sido ese ejercicio como de tomar como estos referentes teóricos y de traducirlos a los contextos concretos de las realidades de México y Centroamérica de las organizaciones que trabajamos con personas migrantes y sustancias hay más preguntas es que con respecto al modelo psicosocial pues bueno antes de darle la palabra tapachula aquí hay una pregunta de Ixtepe bueno creo que esto lo van a responder más adelante ¿tiene alguna base sobre la casa de la resiliencia? más adelante la van a contestar ¿no? bueno sobre la resiliencia como tal vamos a hablar un poquito más tarde bueno el hecho de la casa pues no o sea la verdad es que se nos ocurrió como una manera de qué o sea como de qué forma podemos expresar esta serie de elementos de una manera pues pedagógica sencilla ¿no? y que pues también este es uno de los principios metodológicos de la educación popular ¿no? o sea el no sentarnos aquí como grandes expertas sino realmente en un diálogo horizontal en donde creemos realmente que cada una cada uno de los que estamos aquí tenemos algo que aprender y algo que enseñar ¿no? entonces en ese sentido entonces decimos bueno ¿cómo podemos hacerlo como en un material? pues sí tal cual ¿no? o sea como comprensible digerible ¿no? y que no esté pues como en grandes conceptos ¿no? si quieres agrupamos porque aquí había algunas preguntas hay una pregunta en tapachula y algunas preguntas en línea entonces si quieres las agrupamos y después te regreso la palabra para ir con un centro claro bueno bueno a ver aquí está ¿ayú? sí Adrián mi pregunta bueno más que nada no sé si es pregunta porque yo lo que sí perdón ya ah bueno mi pregunta más que nada es esta a partir de esta última lámina donde precisamente encontramos pues algo allí en el arquitecto o el constructor pero ¿en qué sentido lo digo? en que efectivamente hay bastantes disciplinas y entonces hay una cuestión teórica que maneja en salud mental comunitaria sobre la transdisciplina entonces el término de transdisciplina permite además agrupar un poco todas estas disciplinas para una tarea ¿no? desde el punto de vista de la psicología social de la construcción de la tarea de el trabajo y todo porque el trabajo o el equipo multidisciplinario es lo complicado formal y esa teoría de la transdisciplina pensada desde esto yo creo que serviría mucho para poder realmente construir y ampliar la tarea si hay y si hay recomendaciones de cómo fortalecer la estabilidad de las personas en algunos albergues me han comentado que pasa la entrevista inicial y están las personas una o dos días y lo notan todo normal hasta el tercer día que hay como una convivencia es que las personas suelen abrirse ¿no? como mencionaba Nieves entonces bueno primero retomarlo lo importante que es y segundo pues si nos van a hablar un poco más sobre cómo fortalecerla qué condiciones se debe se debe pues facilitar estos espacios de convivencia bueno te leo la de Niña ¿dónde podemos incorporar el rol de la autoridad local en esta estructura psicosocial? ¿quieres que cerremos aquí o ya le damos la palabra a Tapachula de una vez para hacer todas las preguntas mejor bueno adelante Tapachula tienes la palabra hola ¿me escuchan? sí ok bueno siguiendo un poco el modelo de la casa psicosocial tengo una duda más específica en la parte de andamios en el punto de la que se habla de construir la idea del sentimiento yo sí puedo la pregunta es si ustedes conocen un ejemplo una buena práctica de cómo aterrizar esta idea en los casos de las personas niños o niñas adolescentes que están en un centro de detención ya sea un albergue de puertas cerradas una estación migratoria gracias muchas gracias a Tapachula ¿la aceptamos? sí, sí viene a ver aquí en la sede presencial una multilón muchas gracias bueno nada más yo quisiera preguntar sobre todo ahorita retomando el ejemplo por ejemplo lo que está pasando en Suecia con las personas con los albergues que están desarrollando refugiados que han sido incendiados por la comunidad en este sentido este modelo contempla el trabajo comunitario más allá de la institución o sea cómo cómo permear con la comunidad en la recepción de precisamente de las personas extranjeras las personas solicitantes de asilo de refugio bueno de asilo o las personas migrantes en general más allá de la institución o sea cómo realmente incorporarlos para que sean parte de esta sociedad y no sean rechazados sobre todo que ahorita yo creo que lo de Europa es algo muy delicado países como Suecia que suponen que tenían esta parte de acogimiento y como que eran vanguardia y que de pronto ahorita estén nuevamente polarizados en Alemania pues a mí sí me preocupa sobre todo en el tema de cómo abordar estos modelos comunitarios ahora sí ¿Quieres contestar? a ver tengo ah ahí bien ¿Quieres apagar el micrófono? ya no 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 te oímos lo apagas a ver ¿ahora? sí no no lo apagas lo prendes y lo apagas ahora sí ya no se apaga solo se está apagando solo bueno ahora ya ya ¿verdad? ya 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 digo que voy a ir contestando yo porque a la hora del receso ya se van a quedar solo con Ana Elena yo me tengo que me tengo que retirar entonces bueno decir en relación a la construcción digamos de interdisciplinariedad transdisciplinariedad pues volvemos otra vez o sea cada situación tiene sus ventajas y sus desventajas ¿verdad? yo creo que el ubicarse en un digamos en un escenario en otro en un modelo en otro pues es una toma de decisiones ¿verdad? y ya en función de esa decisión saber por qué en unos casos pues es más abarcativo para unos puntos y es menos abarcativo para otros ¿debemos todas y todos saber un poco de todo y al final pues construir y trabajar de esa forma o mejor hay personas como más especializadas no sé o sea yo creo que eso bueno pues es ahí como esa esa discusión no sé no es que lo que sea una discusión es una al final una una toma de decisiones lo que sí creo es que hay que favorecer esos esos espacios de comunicación para que todas y todos tengamos la información necesaria para tomar las decisiones de la forma necesaria ¿verdad? y ahí sí es que cada una cada uno tiene que hacer pues un ejercicio fuerte de flexibilidad de ponerse en el lugar del otro de entender que la vida tiene múltiples aristas y múltiples formas de ver verse y entenderse eso digamos en relación a cómo cómo trabajar bueno vamos a ver varias cosas en el aquí ahora en el siguiente momento cuando vamos a hablar de los diferentes lineamientos del trabajo psicosocial y de hecho ustedes pues también han tenido algunas ideas con el autocuestionario que pedimos que se que se completara después del módulo del módulo anterior y bueno vamos a y en el no en el siguiente módulo sino en el siguiente que le voy a facilitar yo estaré ahí con ustedes en la sede normalmente ahí bueno pues vamos a ir viendo cómo poder ya trabajar concretamente estos primeros auxilios psicológicos cómo hacer una entrevista cómo construir relaciones de confianza ya en el momento concreto de lo que es una escucha qué elementos hay que tener clave o sea cómo se puede ir y a veces también cómo aguantar y soportar lo digo desde el como término psicológico pues el que la gente no nos tenga confianza y no nos quiera compartir determinado tipo de situaciones en relación a los centros cerrados hablábamos el otro día bueno hablábamos el otro día de la importancia que tiene construir una cotidianidad y en la medida que construimos cotidianidad las personas van adquiriendo justamente esta capacidad de yo si puedo es decir en un centro cerrado si las personas no tienen nada que hacer desde la mañana hasta la noche o hay tareas que son opcionales si uno quiere y que no tienen una estructura un objetivo educativo concreto las personas pues empiezan a entrar en una situación de para qué sirve hacer las cosas esto no tiene interés nadie se preocupa por mí nadie se preocupa por mí porque estoy solicitando una estoy solicitando refugio y aquí no hay no hay forma de que de que nadie me dé me dé una respuesta aparte de toda una trayectoria de vida trayectoria de vida los niños pues tienen menos años pero si hay una vida detrás de que las personas vienen huyendo de situaciones de violencia entonces ahí el construir esta idea de yo si puedo de yo si puedo tiene mucho que ver con eso o sea con cómo se construye esa cotidianidad dentro de la construcción de la cotidianidad los centros cerrados algo que ayuda mucho también el yo si puedo junto con la percepción de control van las dos cosas bastante unidas tiene por ejemplo bueno construir las normas de funcionamiento del centro es decir el centro obviamente va a tener una serie de normas que están establecidas pero puede ir consultando puede ir dialogando algunas cosas o puede tener ya las normas ahí pero hay formas y procesos de hacerlo es decir no es lo mismo llegar y decir buenos días aquí hemos entrado a partir de ahora se hace A, B, C y D, A, buenos buenos días ustedes acaban de llegar saben que estamos en un espacio donde hay varias personas que vivimos conjuntamente que creen ustedes que es importante para una convivencia tranquila amigable bueno pues yo pienso que tal que cual y entonces bueno pues hay un proceso en el que la gente construye las normas desde ellos y ellas al final para terminar con las mismas normas que el propio establecimiento había puesto pero no es igual como las vamos construyendo entonces en centros cerrados decimos es eso o sea construir una cotidianidad que tenga un objetivo educativo pero un objetivo como proceso no es un objetivo de bueno pues hoy venimos y hoy van a venir y vienen los payasos hoy vienen y vamos a hacer aretes hoy vienen bueno sí pero eso que continuidad tiene ¿verdad? entonces si eso es para un momento puede ser pero cuando son personas y bueno pues hablando yo entendí que la pregunta era más concreta niña y adolescencia tiene que tener un propósito educativo ¿verdad? o sea donde nos vamos fijando metas si está una semana tenemos que lograr esto si está dos semanas esto si está un mes esto si está ocho meses esto y entonces cada niño tiene que tener un sistema de o cada persona porque también yo pienso mucho en las mujeres es una oportunidad también para ellas de empezar a desarrollar algunas capacidades que no han podido hacer en sus contextos entonces todo eso es lo que va dando esa digamos esa percepción de control y la sensación de capacidad de yo si puedo ¿verdad? hasta ahora o sea el yo si puedo tiene también uno claro desde el momento en el que uno ha salido del país porque no digamos no logra desarrollarse yo si puedo o sea ya he dado un paso para cambiar mi realidad entonces ¿cómo ayudamos a seguir dando pasos para cambiar esa realidad? no sé si ahí contesté como todas las preguntas inquietudes y no sé si Ana Elena quiere agregar algo muchísimas gracias Ana Elena solamente que bueno con respecto al comentario de la confianza pues sí efectivamente como ya decíamos la confianza es el centro de todo y es en ese sentido que revisamos y que justamente vamos a ir hacia allá ahorita hacia la incorporación del enfoque psicosocial ya lo decía Nieves en la casa psicosocial pero que es muy importante revisar cómo nos cómo nos relacionamos con pusimos las y los usuarios en este caso pues las personas migrantes y sus familias con quienes trabajamos desde dónde o sea si nos si nos plantamos pues como que nosotras somos los grandes expertos y ellos pues como que estamos un poco haciéndoles un favor de darle tal o cual servicio y con una distancia jerárquica tremenda pues es evidente que ese camino no abona a la confianza una confianza que construye a partir de la más de la horizontalidad a partir de ver que la persona que está frente a uno pues realmente realmente tiene inquietud por uno realmente lo vemos nosotros mismos cuando vamos con un médico cuando vamos a una oficina porque necesitamos algún servicio pues no no confiamos en absoluto en una persona que se plantea con una cierta arrogancia o con una cierta indiferencia ante nuestra solicitud o ante nuestra necesidad o sea nos da confianza pues alguien que genera empatía alguien que vemos que realmente está buscando soluciones ante nuestra solicitud bien entonces vamos a continuar porque ya me están mostrando el reloj entonces vamos ahora justamente en la misma línea pues no es que rompamos para ir hacia otro tema hacia la incorporación del enfoque psicosocial que es un documento en Word que plantea tres círculos convergentes digo para igual para las sedes pues para que puedan ir enfocando y entonces estos tres círculos vemos justo como tres círculos convergentes es decir que están interrelacionados que no hay uno sin los otros y que lo que se mueve en uno necesariamente afecta a los otros dos entonces son decimos como los tres ejes o los tres pilares o las tres patas de la mesa del enfoque psicosocial en una organización o en una o en una institución y entonces estos tres ejes son el primero son los procesos integrales de atención ahorita los nombres ya ahorita explico los elementos el segundo son las habilidades psicosociales del equipo o sea del equipo de atención del equipo de trabajo pues no o sea nosotras y nosotros somos quienes trabajamos a servicio de las personas migrantes y los procesos internos de la organización entonces son esos tres pies entonces los de abajo si se fijan están relacionados o sea tienen que ver con cuestiones del propio equipo de trabajo o sea muchas veces se dice ah pues sí sí trabajamos con enfoque psicosocial porque en el equipo tenemos una psicóloga y pues la psicóloga es pues a la que llamamos cuando el migrante llora pero si no sabemos qué hacer o es que ya se puso bien triste llámenos a la psicóloga y entonces no pues sí pues ahí está o porque se tiene por ejemplo a una psicóloga y a un trabajador social entonces dice ah pues ahí está la psicóloga el trabajador social psicosocial entonces ya decimos ahí está el enfoque psicosocial entonces pero realmente si vemos esto interpela a todo el equipo de trabajo y en ese sentido retomo también el comentario del compañero sobre la transdisciplinariedad en cuanto a que también una de las láminas que habíamos la vez pasada que dice el enfoque lo que no es como el trabajo psicosocial justo no es trabajo solamente de las y los psicólogos o sea tiene que ver con una serie de habilidades de todo el equipo de trabajo que está en contacto con las personas que tiene entonces en ese sentido ¿cuáles son esas habilidades psicosociales del equipo? pues es la capacidad de observar la observación que es pues es la la primera y más básica herramienta de digamos de diagnóstico que tenemos de la persona o del grupo con el que estamos trabajando si estamos haciendo un trabajo comunitario pues lo primero es observar ¿no? y cómo se hace esa observación ya decíamos también desde la vez pasada pues tiene que ver también con mis propios si yo tengo ideas previas o incluso prejuicios sobre esa persona pues entonces si yo tengo en mi mente esa idea de que esta persona pues lo único que le interesa es el trámite tal ¿no? y es todo lo que le va a interesar pues aunque la persona como que me esté medio planteando alguna otra solicitud alguna otra necesidad pues yo me pongo los lentes de que eso es lo que quiero ver y eso es lo que veo cabal ¿no? entonces ahí está como esa justamente esa observación la escucha responsable que ya vamos a hablar de eso en la sesión del 4 de noviembre que va a estar acá Presencial Nieves este el manejo de grupos es decir cuando se tienen actividades grupales y eso tiene que ver justo con con cómo cómo facilitamos un grupo ¿no? o sea cuando estamos trabajando con 3, 4, 10 personas lo que sea este pues cuál es nuestra cuál es nuestra comunicación cómo cómo logramos que la palabra pueda fluir un poco más la participación fluya también este un poco más y no nos ponemos pues como como maestra regañona al frente ¿no? o como pues como gendarme simplemente acomodar las reglas del juego y esperar que que los otros simplemente ejecuten entonces tiene que ver con eso y aquí justo es donde retomamos ya este los principios metodológicos de la educación popular precisamente ¿no? y en ese sentido pues las habilidades de un facilitador o facilitadora este la la entrevista ¿no? cómo cómo el equipo pueda manejar la entrevista y existen distintos tipos de entrevista con distintos fines ¿no? o sea puede ser una una entrevista digamos diagnóstica general puede ser una entrevista este investigativa puede ser la entrevista psicológica ¿no? cuando estamos en una en una sesión digamos más terapéutica con una persona todos estos son tipos de entrevista entonces las personas que entrevistan a las personas este migrantes de nuestro equipo pues qué tan realmente qué tan capacitados están ¿no? para para esa entrevista cómo es cómo es el manejo con qué herramientas este contamos para esa entrevista ¿no? o sea porque eso a lo mejor pues es un formato cansadísimo y luego pasa la persona y tiene que ir con otra persona y volver a repetir muchas cosas de ese formato se vuelve muy cansado entonces en ese sentido ¿no? este el manejo del poder con las y los usuarios ya lo explicaban hace un momento con la casa psicosocial y este y es en relación también a lo que decía ¿no? o sea que que tanto marcamos la jerarquía con las personas este migrantes ¿no? con las personas con las que trabajamos a eso se refiere el manejo del poder con las y los usuarios o también este que eso pues lo vieron también en el autodiagnóstico ¿no? como en uno de los reactivos o estamos en una posición asistencial en donde pues yo siento que soy salvadora ¿no? que soy salvadora y redentora ¿no? y que eso pues sí nos lleva mucho más a un cuestionamiento personal de qué me mueve a hacer este trabajo ¿no? o sea qué me mueve en el fondo fondo de mi corazoncito a hacer este trabajo desde donde yo lo hago porque en el asistencialismo ahí también hay un poder muy jerárquico y muy fuerte ¿no? que tenemos pues a veces de una manera no consciente ¿no? entonces a eso a eso se refiere el poder y el poder se refiere también pues a la información que damos a las personas a la posibilidad de toma de decisiones de las mismas personas ¿no? este y una metodología acorde a la población con la que se trabaja ¿no? por ejemplo bueno en Guadalén Chiapas donde yo trabajo pues es muy común que muchas personas pues no no puedan leer ni escribir ¿no? entonces en ese sentido pues no podemos llegar con toda una la folletería o es que pues sí tenemos que ser como mucho más gráficos mucho más también sencillos en el vocabulario esto pasa justamente con población bilingüe ¿no? este o lo mismo si trabajamos con personas migrantes provenientes de Centroamérica pues en Guatemala el 60% de la población es indígena entonces es bilingüe también es de algún idioma maya entonces pues eso ahí tiene que haber esta esta adecuación ¿no? o sea de los de los materiales este entonces eso ¿no? como de manera general esas son las habilidades psicosociales del equipo ¿no? entonces todo el equipo que está en atención directa con las personas migrantes debe de manejar así como como del como la tabla del uno debe de manejar estas habilidades psicosociales ¿no? este vamos al círculo azul ¿no? que es el otro digamos de los pies ¿no? esos son como los tres círculos pero como que los de abajo sostienen al de arriba entonces el otro de abajo que son los procesos internos de la organización entonces ahí pues sí tiene que ver tal cual pues con revisar la casa ¿no? o sea revisar en nuestro equipo de trabajo cómo está la comunicación ¿no? o sea cómo compartimos la comunicación entre las distintas áreas o más bien pues cada quien hace su trabajo y pues yo no no me entero de lo que hacen las otras áreas porque no hay digamos como una planificación en conjunto porque no se planifican ciertas actividades ¿no? este lo mismo la coordinación entre las áreas ¿no? que tanto pues hacemos como trabajo en equipo intercambio de información entre la misma organización ¿no? este el cuidado del equipo y el autocuidado ¿no? que eso bueno igual es que solo eso podría ser como otro tema y de hecho lo va cerca y con Pati Zamudio entonces no me detengo tanto en eso y importantísimo el manejo del poder al interior del equipo ¿no? este de hecho el tema del manejo del poder está pues en es transversal o sea porque está presente siempre que hay un proceso de atención pues hay ahí una relación de poder porque nosotros somos quienes tenemos la información nosotros somos quienes tenemos los recursos entonces necesariamente hay una relación de poder eso decía con el usuario pero al interior de nuestra institución pues también hay un poder jerárquico hay un poder de quien de quien tiene acceso al dinero lo explicaba Nieves también hay un poder de quien tiene más información de quien tiene más experiencia entonces esas relaciones de poder ¿cómo se dan? entonces ahí pues si realmente queremos trabajar en el enfoque psicosocial pues sí esto nos ha de llevar a este cuestionamiento o a este mirarnos pues cómo son las relaciones cómo es el ejercicio del poder cómo son las relaciones del poder al interior de nuestra organización y finalmente bueno el círculo de arriba que dice procesos integrales de atención ¿no? que esto se requiere a poder incluir la dimensión emocional o la dimensión del corazón o espiritual y o espiritual cultural ¿no? esto de los pueblos mayas de las comunidades indígenas pues en realidad está está profundamente ligada ¿no? la noción de lo emocional de lo sentimental tal con la noción de lo espiritual entonces ¿qué tanto en los procesos de atención que tenemos consideramos esta dimensión de lo emocional de lo espiritual del corazón de la persona frente a la que estamos ¿no? y este esto ¿no? en la en el autodiagnóstico pues ahí veía ¿no? como los distintos los distintos grados ¿no? decíamos uno no pues la verdad es que ni siquiera gracias ni siquiera lo lo vemos ¿no? o sea no este tema pues no ni se toca acá ni sabemos cómo ni lo consideramos importante o el siguiente grado era bueno si lo considero algunos lo consideran importante y como que medio hacen lo que se puede pero pues no tenemos realmente metodologías institucionales ni formas para trabajar ni espacios para trabajar esto ¿no? entonces ahí es esta situación ¿no? de tenemos que darnos estos tiene que haber como estos espacios o esas formas de trabajar esta dimensión de lo emocional por ejemplo sucede ¿no? pues que en muchos equipos son dos o son tres y de por sí están desbordados desbordados de trabajo y están haciendo este un trabajo multiaria ¿no? y dicen bueno es que si justamente si no tenemos psicólogo o psicóloga pues ¿cómo podemos hacer? hay formas de trabajar lo emocional sin que haya un psicólogo o psicóloga en el equipo ¿no? teniendo el cuidado que también este comentario salía en la sesión pasada de bueno tampoco se trata de que cualquiera de nosotros ahora le juegue al psicólogo pero que sí hay ciertas formas ¿no? de trabajar este tema este pues hay metodologías ¿no? entonces más bien es cuestión de que la que sea un deseo digamos una apuesta institucional y que se que se construyan o sea vaya hay formaciones hay maneras de este para construir esas metodologías y esas formas este fortalecer los recursos internos y externos de eso vamos a hablar mucho hoy entonces no me tengo propiciar la toma de decisión de las personas este en el sentido que nosotros seamos más como no concentradores de información sino que realmente en la mayor medida de lo posible pongamos esta información al servicio de las personas pues también partiendo del principio de que es su vida es su proceso ¿no? migratorio las decisiones que a veces que tomemos nosotros no van a impactar en nuestra vida cotidiana en nuestra familia van a impactar en la vida de la persona que tenemos enfrente entonces la persona tiene derecho a decidir porque es su vida la que está en juego entonces en ese sentido es de qué manera nosotros facilitamos la mayor cantidad de información para que la persona pueda decidir pues hay veces en que el margen de decisiones chiquititito ¿no? pero bueno lo que lo que defendemos nosotras es bueno por más chiquito que sea tenemos que encontrar ese pequeño margen de decisión y poder ofrecerlo a la persona ¿no? porque además eso también fortalece lo que a mí a veces es un momento de la percepción de control ¿no? que eso a mí me hace sentir en calma ¿no? cuando yo estoy ante una situación que no comprendo pues eso eso genera tremenda angustia cuando yo siento que empiezo a comprender y que hay algo aunque sea pequeño que puedo decidir que ya me siento en control de la situación pues eso eso ya cambia el escenario ¿no? el escenario de angustia y la vivencia misma de la situación y promover procesos organizativos ¿no? este que bueno ya decíamos retomo también el comentario del compañero este de cómo el trabajo psicosocial lo que quiere es promover vínculos no solo entre las personas sino también con la comunidad con la sociedad es en ese sentido que planteábamos la vez pasada un círculo que también lo vamos a ver ahora en los impactos psicosociales como el trabajo psicosocial tiene que ser no solo a nivel individual sino también familiar comunitario y social ¿no? porque lo que ocurre en esos ámbitos impacta necesariamente ¿no? entonces cómo a través de ese vínculo que promovamos entre las personas pues se pueden gestar procesos organizativos entonces todos estos puntos que acabo de que están acá en este diagrama y que son los digamos como los reactivos que acabo como de presentar de una manera general son los que están desglosados ya en actitudes y en conductas específicas en el cuestionario de autodiagnóstico entonces este pues es en ese sentido que ahora vamos a dar unos minutitos ¿no? vamos a dar diez minutos este para dialogar en cada una de las sedes cómo nos fue pues este con este ejercicio ¿no? pues quienes quienes lo hicieron pues si descubrieron algo o sea si se dieron cuenta de algo a través de esto también como ven pues la relación de esto con el enfoque este el modelo que les presentamos ¿Nieve? ¿Nieve quiere decir algo? perdón como se tienen bloqueado el micrófono ¿no? no con la palabra así bueno sí quería decirles que para en las presentaciones que enviamos el otro día tienen otra presentación más que no vamos a poder no vamos a poder revisar pero como yo entiendo que ustedes ya la tienen ahí pues pueden echarle un ojo y es y es una presentación que dice es la que era número 13 lineamientos del trabajo psicosocial entonces ahí bueno se retoman muchas de las ideas que ya hemos venido haciendo se ordenan de otra forma diferente ¿no? y yo creo que acá pues definíamos también en esta presentación cuáles son los objetivos del modelo psicosocial y dice contribuir a cambiar las condiciones en las que se encuentran las personas vinculadas con la migración tomando en cuenta su dimensión emocional y cognitiva ¿no? sus pensamientos y sentimientos en definitiva y luego ya bueno pues ahí van a ver cuáles son las premisas ya las hemos ido viendo van a ver también la desprivatización del daño que veíamos el otro día pero nos habla en esa presentación algunas limitaciones ¿no? que tenemos y habrá que tener en cuenta limitaciones particularidades los diferentes tipos de abordaje que se pueden dar el humanitario legal documentación de casos incidencia o sensibilización y hacia dónde se dirige el trabajo psicosocial qué precauciones tomar que son las relaciones de poder que dice o sea que ya hemos venido hablando y va cerrando un poco con lo que llamamos la mochila psicosocial ¿no? también como otro instrumento para fácil uso donde bueno qué cosas tan mínimas tenemos que tener tenemos que hacer hay como cuatro hay propuestas como el manejo de las atribuciones a lo que sucede o ha sucedido o sea que las personas entiendan por qué se dan las cosas asesorar o apoyar en la toma de decisiones preparar a las personas para enfrentar diligencias ¿no? y enfrentar diligencias significa también preparar a las personas para la negativa de un proceso migratorio preparar a las personas para la salida del país y la deportación y por último la mochila psicosocial dice mejorar los tiempos de espera en los casos en los que las personas tengan que resolver su situación migratoria ¿no? o sea como ese tiempo de espera pues puede ser una oportunidad de crecimiento educativo de crecimiento personal que era lo que decíamos antes en centros cerrados entonces pueden nuevamente pues ver esa presentación que entiendo ya la tienen y con ella bueno pues seguir andando en esto era un poco lo que quería decir porque se nos queda esa presentación que entiendo que la gente tiene para darle un sentido ¿no? un sentido y una posibilidad antes ahora ya de pasar al ejercicio del que les hablaba Ana Elena bueno nada más quisiera hacer una notita al pie de lo que acaba de decir Mierde esas presentaciones de las que habla eran de la semana pasada que no dio tiempo de abordar todos los temas una parte los abordamos hoy y otra parte están en la plataforma virtual ustedes pueden ver esas presentaciones en la parte de presentaciones y hay otra presentación de referencia bibliográfica que nos mencionó Ana Elena hace ratito que se llama Raíces y Fundamentos Teóricos del Modelo Psicosocial esa presentación está en documentos en el foro de documentos ahí es donde ustedes pueden encontrar mayor bibliografía sobre el tema ahora aquí te regreso el micrófono Ana Elena sí pues más bien ahora entonces ya damos tiempo a las sedes entonces vamos a dar 5 minutitos para que platiquen ¿cuál cosa? sí ¿hay alguna seda que quisiera compartirnos? es que la idea es que primero entre las sedes que dialoguen 10 minutos a ellos solitos cada seda que dialogue un poquito por eso yo decía 5 o 10 minutos para que 5 dice el control de los tiempos sí como para antes de de abrir digamos la plenaria la plenaria virtual como poder comentar con las compañeras y los compañeros cómo nos fue con el ejercicio o sea que qué aprendimos de qué nos dimos cuenta cómo lo vimos entonces vamos a darnos 5 minutitos para dialogar sobre este ejercicio y ya luego quien quiera compartir también bienvenido algún comentario ya tenemos apuntado a los ángeles entonces después de este diálogo les damos la palabra muy bien 5 minutos les damos Gracias. 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 Adelante. Con los comentarios, no sé si alguna sede tenga ya preparada lo que nos quiera compartir. Si no, entonces democráticamente le voy a dar la palabra aquí a la gente de la sede presencial. Si no, ahí tienes una plática muy rica sobre el ejercicio de la semana pasada. No, 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 no tenemos nada. Los Ángeles. Los Ángeles. Sí, aquí. Presente. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Ok, soy Esmeralda, otra vez, y quería compartirles una experiencia muy linda que me pasó, no lo anoté en la tarea porque ya la había entregado, pero como la verdad a mí me está impactando bastante esto con todas las personas que yo pueda, que yo puedo hablar del tema. Encontré ayer a un señor, ayer ayer a un señor, en el cual estuve platicando con respecto a esto, y me dijo que él vino de México, y que en México su conducta era muy buena, no tenía vicios, pero al atravesar aquí conoció lo que era la droga, lo que era el alcohol. Lamentablemente no se ha encontrado con entidades o personas que le puedan dar primeros auxilios psicológicos para poder salir en lo que él estaba cayendo en ese tiempo. Ahora, gracias a Dios, en base a la fe y en base a la ayuda que tiene con Dios, él ha salido adelante, pero por encontrarse con los choques, todo lo que tenemos al entorno con el migrante, lo que es la cultura, la familia, el rechazo, pues él no pudo y cayó en vicios en el alcohol y en la droga. O sea, él felicita por este tipo de programas que se están dando y nos insta a que abramos aquí en Los Ángeles para ayudar a mucho migrante. Es algo que me ha impactado y que la verdad quiero hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Esmeralda, por tus tan agradables comentarios. Ahora sí le voy a dar la palabra aquí a la gente en la sede presencial. ¿Quién dije yo? Alejandro, Alejandro pidió la palabra, se la vamos a dar democráticamente. Y ahí en las sedes, váyanse preparando, por favor, porque si no dice nadie, igual democráticamente vamos a comenzar. Bueno, pues aquí hicimos, precisamente hablando de la horizontalidad, todos y todas participamos en la exposición de los casos particulares. Nos hablaron algunas colegas de lo que están viviendo en sus organizaciones, de la problemática que encuentran desde la sociedad civil. A veces de que están tan focalizadas o focalizados en proyectos muy específicos que se olvidan de compartir y de incluir toda la riqueza y toda la problemática que están viviendo con los demás grupos de trabajo. También nos compartió otra colega su experiencia en Países Bajos, de cómo tanto en gobierno, como en sociedad civil, como en la academia, la horizontalidad es lo que permea. Y bueno, también desde la experiencia mexicana de cómo hay una gran diferencia entre las, o bueno, o se supone que hay una diferencia entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno en cuanto a la verticalidad y la horizontalidad. Ya que muchas veces nos topamos, como comentaba el colega Adrián Govea, pues de que de pronto no hay tiempo, no hay forma de compartir los procesos de los expedientes, por ejemplo en la CDH, que hay un poco de trabajo aislado. O de que en otras situaciones, pues también en la unidad de política migratoria, donde no se atienden víctimas, pues también la institución limita en el sentido de la verticalidad. Y de cómo, pues ojalá podamos llegar a este ejemplo en Países Bajos de la horizontalidad. Bueno, muchas gracias, Alejandro. En línea, ¿tenemos ya comentarios en línea? ¿No? Y bueno, tampoco han levantado la mano en las sedes remotas, entonces le voy a dar la palabra. ¿Hicieron su tarea? No, yo creo que no hicieron la tarea, por eso están tímidos. A ver, San Cristóbal, ¿ustedes qué opinan? Bueno, nosotros no estamos como trabajando en centros de atención a personas migrantes como tal, cada uno, bueno, solamente una compañera, pero hicimos el cuestionario y en general nos salieron buenos resultados, nos salió vamos por buen camino, pero sí detectamos algunas cosas como una especie de asistencialismo con algunos casos, porque bueno, no todas las personas son iguales, ¿no? y se les da como una tensión psicológica y algunas personas pueden salir de la situación como con muchas tablas, pero algunas otras personas no. Entonces, en esos casos, pues sí, se cae en, pues como en quererlos cuidar mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, seguimos trabajando en eso. Muchas gracias, San Cristóbal. Bueno, le voy a dar la palabra a nuestros amigos del Consulado General de México, Laredo. Ellos ya están listos para participar. Adelante, Laredo. Sí, 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 ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Bueno, estábamos haciendo aquí el ejercicio de comentar los casos de migrantes en los que se ven, afrontan alguna situación y cómo hacen frente a eso, cómo internalizan, y queríamos comentarles un caso que nos impactó, la verdad, a todos aquí, de un señor que tenía muchos años viviendo, trabajando aquí, y tuvo un accidente con una sierra eléctrica de carpintero que le pegó a la mitad de la cara, casi pierde el ojo, y por necesitar atención especializada, tuvieron que transportarlo a San Antonio. Por las particularidades de aquí de Laredo, en el transporte lo agarras, lo detienen en migración, lo dejan que lo atiendan, y al final, después de recibir la atención, lo regresan a México. En lugar de verse, de bloquearse, de sufrir, de verse derrotado, nos tocó ver cómo en una mañana, básicamente, el señor se puso las pilas, vendió su vehículo, vendió sus pertenencias, convenció a su familia, a su esposa, a sus hijos, que eran nacidos aquí, de regresarse con él, y hacer una nueva vida en México. Fue, la verdad, para nosotros, muy refrescante ver la manera en que inmediatamente aceptó la situación tal como que había ocurrido, y en lugar de agacharse, al contrario, levantó la frente y dijo, pues de aquí para adelante, las opciones son estas, y tuvo una fortaleza interna que la verdad es que a todos aquí en el consulado nos sorprendió, y nos quedamos admirados. Muchísimas gracias, Laredo, por compartir esta experiencia. ¿Quieres que siga dando la palabra, o quieres hacer un pequeño cierre? Sí, lo que estaba pensando es, si no, adelantar el recetro es imposible, como para que nos pueda quedar un poquito, no tan opresado el recetro esencial. ¿Si quieres cerramos? ¿Esto de las seis? Ah, bueno, ok, claro. Bueno, pues igual si alguien más tiene alguna otra participación. Sí, bueno, adelante, Los Ángeles. Hola, buenas tardes. Yo soy Marta Montelongo, ¿ok? Yo soy de Coahuila y soy mi ciudad colinda con Igopaz y con Acuña, ¿ok? Y yo veo muchas irregularidades y mucha violación de los derechos en Texas, específicamente en esos lugares donde muchos de los migrantes llegan y no tienen ningún apoyo de ninguna especie, ¿ok? Coahuila, que está ahí con ustedes, les puede corroborar de que estos son estados muy abandonados, ¿verdad?, para poder brindar los servicios y la ayuda adecuada. Y aquí este es un punto de partida de muchos centroamericanos que llegan y cruzan por ese lado del río y están siendo violados sus derechos, violando su integridad humana, ¿verdad? Y que sería muy importante que algunas personas de ese lado de Texas estuvieran en este diplomado para que aprendieran lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, con todo gusto los invitamos para la segunda edición. Es una invitación personalizada. Por supuesto. Bueno, adelante, Ana. No, entonces, Nieves, ¿quieres hacer el cierre de este momento? Porque además después entiendo que ya tienes que irte. Muy bien. Sí, bueno, hemos, la idea en este momento ha sido como cerrar algunos puntos que se quedaron pendientes en la sesión anterior. Y, bueno, seguir dando pasos en qué estamos entendiendo por modelo, por este modelo psicosocial, enfoque psicosocial, que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos en el contexto de la migración. Y, bueno, hemos querido insistir mucho en cómo estos primeros auxilios psicológicos no son una acción puntual, sino que tienen que formar parte de un proceso. En realidad, bueno, los primeros auxilios psicológicos es una acción muy puntual dentro de un proceso que es muchísimo más amplio, ¿no? Insistir que el modelo psicosocial tiene que ver con acciones que tienen que poner en marcha desde la propia persona que abre la puerta, las personas que hacen almuerzos en los albergues, los diferentes profesionales, médicos, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, los voluntarios que están, que pueden ser a veces voluntarios extranjeros o pueden ser también voluntarios del propio contexto. Entonces, insistir mucho en que lo que nosotras estamos proponiendo son herramientas sencillas para que cualquier persona las pueda utilizar para escuchar a las personas y retomar, no sé si decir retomar, pero tomar la dignidad de las personas como un eje muy importante, ¿no? O sea, escuchar cuáles son sus intenciones, cuáles son sus deseos, sus inquietudes y en ese sentido sí acompañarlos, pero acompañarlos técnicamente, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que hemos querido dejar claro en estos días y hablábamos mucho de esta parte de la confianza, en la medida que abrimos confianza, pues vamos a poder hacer otras muchas cosas. Ahora, bueno, pues vamos a ir viendo cuáles son esos impactos psicológicos, impactos psicosociales y también esos mecanismos de afrontamiento. Y, bueno, la siguiente sesión se va a centrar mucho en esos albañiles que ustedes veían en la Casa Psicosocial, arquitectas, albañiles, que el que la construyen, que somos nosotras y nosotros, o sea, cualquiera, decía yo, quien abre la puerta, quien hace la limpieza, el psicólogo, el abogado, el cónsul, el vicecónsul, es decir, todos y todas, se va a centrar en eso. Y en el siguiente yo estaría ahí con ustedes ya un poco, pues, para ir de manera mucho más práctica, que metodológicamente sí va a ser un desafío, qué es la escucha responsable, cómo poder hacer una entrevista, cómo construimos esa relación de confianza, cómo damos esa percepción de control a las personas, cómo hacemos unos primeros auxilios psicológicos en el sentido de una persona que empieza a llorar, a llorar, a llorar y no sabemos qué hacer. Entonces, vamos a ir viendo eso. No creo que dé tiempo para abordar algunas ideas del manejo de grupos, porque esa es otra de las técnicas. Recuérdense que decíamos que nuestra propuesta tiene herramientas, técnicas y acciones. La herramienta principal de trabajo somos nosotras y nosotros, y las técnicas son la entrevista, la escucha responsable, primeros auxilios psicológicos, y ahí está el manejo del grupo, y ya las acciones, pues, cualquiera de las acciones que hacemos. Entonces, pues, veré esto, ¿no? Y ahora, bueno, pues, ya seguir, ¿no? Con cualquier duda, pregunta, inquietud, es bienvenida. Y, bueno, pues, ahí ya las dejo con Ana Elena. Yo me tengo que retirar la próxima vez, pues, me verán ahí en la otra pantalla si todo va bien. Bueno, muchísimas gracias, Ana Elena, muchísimas gracias, por estar con nosotros virtualmente. Vamos a hacer un pequeño descanso de 15 minutos. Son las 6 en punto. A las 6.15, por favor, todos aquí en sus asientos. Bueno, o sea, ¿qué significa que son 14 minutos? Y el último descanso, para que Correa se sientan, a las 6.15 en punto empezamos de nuevo. Gracias.